Dos bares de dudosa reputación que aparentaban ser restaurantes fueron clausurados en el populoso mercado La Hermelinda. La subgerencia de licencias de la Municipalidad Provincial de Trujillo con el apoyo de la Fiscalía de Prevención del Delito comprobaron que los locales no contaban con licencia de funcionamiento y carnet sanitario. A la clausura de esos establecimientos que han venido operando de manera ilegal. ¿No contaban con licencia? No cuentan con una licencia de funcionamiento, no es compatible tampoco el área para que funcione. Estamos trabajando para restablecer en este caso la tranquilidad del orden y la formalidad. La clausura temporal por 30 días se dio tras las diversas quejas y denuncias de comercios aledaños y de algunos usuarios. Quienes serán víctimas de asaltos y agresiones por parte de los sujetos que tomaban licor en los cuestionados bares. Esta es la segunda inspección que la Comuna Provincial realiza en el centro de Abastos. La primera vez se les notificó a los infractores, pero no cumplieron las disposiciones. Hemos encontrado condiciones lamentables en el tema de salud, en el tema de las condiciones de seguridad además, no solamente salud. Y hemos procedido a clausurarlos como no es mandar a ley. Los funcionarios ediles señalaron que no darán tregua a la informalidad. En tanto, el representante del Ministerio Público sostuvo que en esta oportunidad no pudieron comprobar si se ejercía la prostitución clandestina. Nosotros más vamos encaminados al tema de control de identidad, personas requisitoriadas y personas que tengan o posean armas. Pero también tenemos noticias, tenemos gente que están haciendo labor de inteligencia para intervenirlo en florante delito. En el operativo participaron la subgerencia de salud, defensa civil, 20 agentes de seguridad ciudadana y efectivos policiales del Escuadrón Verde.